En este siguiente vídeo vamos a realizar un ejercicio en el cual mostraremos una calculadora similar en aspecto a esta que tenemos aquí delante. No le daremos ni un aspecto completo ni una funcionalidad completa porque esto requiere mucho trabajo. Y ese trabajo va a ser fácil que lo continuéis vosotros si queréis. Nosotros vamos a descubrir y aprender y usaremos la calculadora solo como una excusa para tener un objetivo. Con el cual descubrir las funcionalidades de Qt que todavía no conocemos. La novedad es que utilizaremos una herramienta que nos ayude a obtener un aspecto al diálogo como el que vemos en la pantalla o incluso más complejo. Pero bien, vamos a empezar por el final. Y el final es editar el fichero maincpp o echar un vistazo al fichero maincpp y presentarlo y ver que no tiene ninguna cosa especial y hemos pasado por aquí ya anteriormente. La calculadora será un objeto de una clase que vamos a crear nosotros y lo que tendremos que hacer es crearnos un objeto de ese tipo calculadora y mostrarlo. Esto está bastante mal. Aquí hay que hacer esto calculadora flecha show. Esto sí, lo había dejado a medias. Bien, pues bueno, la novedad es que no vamos a nosotros crear un fichero en el cual gestionemos y decidamos el aspecto. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama designer, que una vez instalado Qt, si está todo instalado, yo la lanzo por línea de comandos, la he lanzado antes y la tengo aquí. Y con esta herramienta nos va a permitir hacer diálogos más complejos. No me quiero entretener mucho, así que no explicaré todos los menús y todos los apartados conforme vaya utilizándolos e ir explicando lo que voy haciendo. Voy a crear un nuevo y al elegir nuevo me pregunta qué quiero crear y me da una opción, aquí hay un apartado de templates o formularios y puedo crear un widget, una main window, una ventana principal o un diálogo. Lo que voy a elegir es un diálogo, voy a elegir un diálogo sin botones porque esto tiene tres opciones listas pensadas para crear diálogos con el típico botón de aceptar y rechazar o cancelar ya listos. Pero la calculadora no es un diálogo de este tipo, voy a crear un diálogo en blanco. Entonces al elegir diálogo en blanco y darle a crear, aquí está, me aparece aquí una ventana en la cual voy a poder colocar y ubicar gráficamente todos los componentes. Es importante, y lo repito, haber elegido diálogo porque lo que va esto enfocado es a facilitarme la creación de una clase que será hija de la clase QDialog, que es lo mismo que hemos hecho antes, lo que pasa es que lo hemos hecho todos nosotros, ahora vamos a vernos ayudados por esta herramienta. Entonces lo que vamos a hacer para empezar es ir eligiendo los componentes de la calculadora y poniéndolos en su ubicación. Aquí hay una serie de componentes, hay bastantes, quien quiera conocerlos todos pues tendrá que pasarse un tiempo viendo con detalle para qué sirve cada uno. Como he dicho yo voy directo al grano y voy a ir usando selectivamente lo que necesite. Y lo primero que necesito son los botones de la calculadora. Entonces como veis pincho aquí y arrastro aquí y suelto un botón, y aquí pincho y arrastro y suelto otro botón. Y así voy a ir pinchando y arrastrando botones, no lo voy a hacer todavía. Voy a detenerme a elegir un botón y a enseñaros que aquí puedo elegir el ancho del botón. Es un ancho que podría ser, podría cambiar, podría no poder yo decidir el tamaño del ancho en algunas circunstancias, pero de momento sí que puedo hacerlo. Entonces voy a hacerle los botones estos más pequeños, aquí estoy pensando en poner los botones de los números. Y lo primero y más importante, cuando coloco un componente, aparece aquí en la parte derecha, en las propiedades de dicho componente. Y lo más importante es darle un nombre a cada componente, porque ese nombre va a determinar cómo podré yo después manejar, manipular ese componente. Si voy poniendo botones y no los bautizo, pues después no voy a tener la opción de manipularlos. Entonces, ahora que está esto elegido, me vengo aquí y este he pensado que va a ser el botón para la tecla 1. Entonces voy a coger el nombre de botón 1. Ya está. Este voy a pensar que será el botón para la tecla 2. Fijaos que es la propiedad objectName la que es realmente importante. Aquí, al pinchar. ObjectName de este botón es botón 2. ObjectName de este botón es botón 1. Bien, el objectName es el nombre que tendrá en la clase, el nombre que tendrá en la clase un atributo que hace referencia a este botón. Es lo que hacíamos en el ejercicio anterior en el fichero de cabecera. Nos declarábamos un botón, un QpushButton, y le poníamos un nombre. Era un puntero, pero bueno, tanto da. Bien, pues aquí estoy poniéndole ahora el nombre a este componente ya. Lo siguiente es que aparezca aquí en el cartel del botón que aparezca el número que yo quiero. Yo quiero el 1. Entonces puedo hacer esto de dos formas. Hacer un doble clic aquí y escribir un 1. O pinchar aquí e irme a la propiedad, creo que se llama Text, aquí está, y poner aquí lo que quiero que aparezca. Y ahí aparece el 2. Le voy a dar un tamaño más pequeño y lo voy a colocar aproximadamente ahí. Bien, pues lo siguiente es hacer lo mismo con muchos más botones. Vamos arrastrándolos y vamos colocándolos ahí. Bien, pues estos botones ya están colocados y ubicados ahí. Les he dado un tamaño similar y los he puesto muy bien espaciados y muy bien ubicados, pero no es necesario. No es necesario para que después el aspecto quede bien. No es necesario que lo haga yo. A continuación voy a poner un botón más. Voy a poner el botón del 0. El botón del 0 voy a hacer que ocupe estos dos filas. Voy a poner aquí el 0 y voy a ponerle nombre a este botón que será el botón 0. Aquí en el Object Name, botón 0. Ya lo tengo. Y aquí voy a poner un botón más que será el punto. Así. Y el nombre, pues botón coma. Botón coma. Bien. Mi objetivo ahora es darle a esto un aspecto, un aspecto de una realmente, la teclada de una calculadora con los números bien puestos. Lo que hay que hacer es seleccionar los componentes y pensar un layout para ellos. Si estos componentes, por ejemplo, ahora, una vez están seleccionados, yo eligiese distribución, aquí lo veremos, distribuir horizontalmente, distribuir verticalmente, distribuir en cuadrícula. Puedo elegir si los distribuyo horizontal, vertical, etc. Esto se corresponde con layouts. Si pinchase distribución horizontal, se colocarían todos unos al lado de otros. Voy a hacerlo y ahí vemos cómo los botones se han colocado unos al lado de otros. Voy a deshacer esto y voy a elegir una distribución en cuadrícula. Y automáticamente me crea un grid layout, aquí aparece, y el grid layout es un componente que está pensado para ubicar otros componentes internos en forma de rejilla, de matriz, de cuadrícula. Y con esto tenemos ya estos botones solucionados. Esto podrá hacerse más grande o más pequeño, pero ya está claro que los botones interiores tendrán este aspecto siempre. Y además, si no tocamos nada, tendrán las mismas dimensiones. A continuación, vamos con estos dos botones. Y aquí el problema es que el botón cero, como hemos visto antes en la imagen del proyecto, estos dos botones tienen un tamaño mayor. Voy a ponerlo, voy a poner el aspecto más o menos que se desea. Y aquí estos dos botones cero son mayores que, el botón de cero es mayor que los botones normales. Lo que vamos a hacer aquí, primero es unir estos dos botones y vamos a decir que se distribuyan horizontalmente. Esto equivale a meterlos en un HBoxLayout que habíamos utilizado ya y que mete los componentes uno al lado del otro. Y ahora voy a coger el Layout superior y el Layout este, selecciono este con cuidado y con la tecla Control selecciono también este. Y ahora pincho con el botón derecho y digo que se distribuyan verticalmente para que la botonera esté arriba y el cero y el punto esté abajo. Y esto provoca esta distribución. Lo que pasa es que el espacio aquí se distribuye a medias entre este botón y este botón. Lo que voy a hacer es irme a este botón y me vengo aquí al apartado de Size Policy que es Política de Tamaño y elijo la opción Preferred y el ajuste horizontal lo pongo en 2. De esta forma lo que estoy indicando es que... No vamos a entrar a fondo en esto. Esto es mucha tela y nos podríamos parar aquí y hacer 20 vídeos solo para explicar esto cómo funciona. La cuestión es que le estoy diciendo que no gestione él el tamaño, sino que prefiero gestionarlo yo y que la política horizontal me deje a mí decidir y lo que le he indicado es que se expanda a 2, al doble, el ajuste horizontal. Entonces, habiendo aquí espacio de sobra para repartir entre los dos, el espacio prácticamente lo ocupa el cero. Bien, vamos a continuar. Este es el ejemplo que tengo preparado. Vamos a continuar y vamos a poner aquí arriba un componente de tipo Line Edit. Aquí están en Input Widgets, aquí tenemos el Line Edit. Lo cogemos y lo ponemos arriba. Este Line Edit puede ya unirse, pulso Control y pongo esto, Control y esto, perdón, y puedo indicar que se distribuyan en vertical, de forma que esto ya aparece arriba. Bien, a continuación lo que voy a hacer es poner el botón, voy a poner botones aquí, a la parte derecha, para el más, el menos y el igual. Una vez tengo los tres botones, lo que voy a hacer es seleccionarlos y decir que se distribuyan verticalmente. Y ahora voy a, ya finalmente, ya tengo todos los componentes, voy a ubicarlo todo, voy a distribuirlo todo de forma horizontal. Es decir, todo esto es un bloque, todo esto que estoy marcando ahora. Todo esto es un bloque y todo esto es el otro bloque. Entonces, ahora, no he de seleccionar estos dos bloques, simplemente pincho en el fondo del diálogo y hago una distribución global del diálogo en horizontal. Y automáticamente se ajusta a esto. Como vemos, aquí hay huecos desagradables que aparecen por aquí y no vamos a arreglarlo bien, vamos a dejarlo decente, sencillamente. Lo que vamos a hacer es reducir el tamaño de este diálogo al mínimo, no se puede reducir más así, lo dejo así en el mínimo. Y aquí lo que voy a hacer es, primero, poner un spacer. Aquí ya hemos usado los spacer anteriormente. El spacer va a servir para que aquí haya el hueco que sobra, el espacio que sobra, lo absorba el spacer. Pero me interesa hacer el botón del igual un poco más grande. Por tanto, pincharé en el botón del igual. Y en la política vertical le voy a decir que sea preferred y que verticalmente se ajuste a 3. Esto me provocará un tamaño más grande en el botón del igual. Y como vemos, no está quedando bien aquí a la misma altura. Y quizá tenía que haber metido esto en el grid inicialmente. Pero me interesaba manipular más secciones, más bloques, y que viésemos cómo ir combinando distintas agrupaciones de layouts unos dentro de otros. No vamos a pelear más en lo que es el aspecto. Lo que sí que tenemos que hacer ahora a continuación es poner nombre a todo. Este componente voy a llamarlo display, porque es el display de la calculadora. Este es el botón, botón igual. Voy a hacer un poco más grande esto. Este será el botón más. Y este será el botón menos. Bien, pues ya he ido poniendo a todos los componentes nombre, pero queda el nombre más importante. Queda lo más serio y lo que muchas veces se nos olvida. Y es que el diálogo, el diálogo en sí, también es un componente y tiene nombre. Y si vemos aquí arriba en el árbol de componentes que te refleja cómo están los componentes ubicados dentro unos dentro de otros, el componente principal o el componente inicial es el diálogo. Por lo tanto, voy a pinchar aquí en el fondo del diálogo para seleccionar el diálogo entero. Y me vengo aquí a option name y voy a darle nombre. Y este nombre es importantísimo. Porque todos los demás nombres que he puesto son nombres de atributos que tendrá la clase. Pero esto no. Esto es el nombre de la clase que estoy creando. Voy a darle de nombre calculadora. Y entonces estaré aquí determinando que la clase que estoy creando con esto, porque esto se va a derivar, esto va a desembocar en una clase, esta clase se llama calculadora. Y bien, yo considero que el trabajo ya está hecho, ya es suficiente trabajo como para continuar, porque tenemos mucho que aprender. Voy a guardar esto. Voy a guardarlo en la carpeta adecuada, que es documentos, calculadora. Y voy a darle un nombre y vamos a empezar a fijarnos en las cosas. Calculadora. Fijémonos que el nombre que le doy tiene la extensión .ui. Además aquí aparece archivos UI de designer. Este fichero es el fichero que almacena, el fichero nativo de esta herramienta. Entonces yo lo guardo. De momento voy a minimizar esto. Lo guardo aquí. Me voy a ver los ficheros que tengo. Y tengo la calculadora .ui y el fichero maincpp. Bien. Lo que voy a hacer es crear el proyecto. Como hacíamos hasta ahora, voy a copiarme el fichero, el script que utilizaba el script creador. Me lo copio y lo lanzo. Antes de lanzarlo, es importante. Observemos otra vez que ficheros tengo. Tengo el fichero .ui, el maincpp y creador. Y ahora voy a crear el proyecto y compilar. Voy a hacerlo todo. Voy a crear el proyecto, creador, que esto cree el proyecto kumai-project, para crear el mainfile kumai, etcétera, que lo hicimos al principio. Y además compila. Bien. No ha compilado. No ha compilado porque me he dejado en el maincpp esto que no tiene pies ni cabeza. Y que todavía no he querido determinar. Pero la compilación sí que ha hecho aquí algo muy importante y muy interesante. Esta línea que casi pasa desapercibida. Fijémonos en esta línea porque es la invocación de un programa llamado uic. Y este programa toma el fichero ui que acabo de generar con el designer y genera este otro fichero que tiene una extensión ya conocida. Es la extensión .h. Entonces aquí me ha creado un fichero de c, de cabecera, a partir del fichero ui que yo he creado con el designer. Vamos a indagar con el designer el contenido de este fichero. Yo voy a abrir aquí uicalculadora.h. Fijaos que el nombre tiene cosas que suenan. ui es la extensión del fichero que ha generado el designer. Calculadora.h. El calculadora lo he puesto yo, el nombre este. Y el punto h de cabecera. Bien. Pues yo lo abro. Y bueno, aparece aquí un fichero en c, bastante extenso, como podemos ver. Y este fichero en c viene precedido por una advertencia de que no debes de tocar este fichero porque se genera cada vez que se recompila el fichero ui. Bien. ¿Qué aparece aquí? Bueno, aquí aparece un montón de includes. Y aparece una declaración de clase. Y esta declaración de clase tiene un nombre familiar, calculadora. Luego se está definiendo, se está declarando una clase llamada uicalculadora. Y este nombre es el que yo he puesto. Si miramos un poco vemos un montón de atributos. Vemos que a muchos botones no le he dado nombre. Pero a otros botones sí. Botón cero, botón coma, botón más, botón menos. Debe de haber ahí un display. Aquí está el culine edit. Todo está ahí. Y después viene un método llamado setupui. Este método volveremos a él más tarde. Volveremos a él. Aquí vemos mucho código. Este código, no hace falta que lo... Podéis, si tenéis curiosidad, examinar el código. Pero básicamente lo que está haciendo es crear layouts, crear componentes. Meter los componentes dentro del layout. Y finalmente mostrar o utilizar el layout principal para que en el diálogo aparezca el aspecto que yo le he querido dar. Bien. Y al final tenemos otra parte importante. Importante y no debería serlo. Pero es importante porque aquí estamos declarando una clase calculadora. Que simplemente es la misma clase UI calculadora que se ha declarado antes. Únicamente ocurre que esta clase calculadora la declaramos dentro del namespace UI. En C un namespace es un espacio de nombres, digamos, que es la manera de agrupar distintas clases bajo un mismo paquete. De forma que si por algún motivo se unen en un mismo programa clases hechas por muchos distintos programadores, pues no haya colisión si dos programadores han utilizado el mismo nombre para la clase. Cada programador decide un namespace distinto. Entonces el namespace UI está pensado para las clases que se generan automáticamente con este proceso de compilación. Bien. ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿Utilizar este fichero? Pues sí, pero no. Nuestra misión va a ser crearnos una nueva clase a partir de esta clase que vamos a hacer. Y ahora suceden una serie de pasos que se repetirán siempre que creemos un diálogo utilizando el designer. Lo que vamos a hacer en el fondo tampoco es muy distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Y esto es crearnos dos archivos, 1.c y 1.h, para el diálogo que tenemos que crear a partir de ahora ya nosotros. Entonces me creo dos ficheros. Y aquí en el .h voy a guardar ya, y así va a utilizar ya, voy a guardarlo con el nombre de calculadora.h. Bien, pues calculadora.h lo que voy a hacer es lo mismo que siempre. Y es declararme el ifn de fidefine que utilizamos siempre. Y ahora aquí vamos a crearnos la clase calculadora. Y aquí viene un poco la rentabilidad de haber utilizado el designer. Esta clase yo lo que voy a hacer es que herede. Y voy a hacer que herede. Y aquí hay que hacer herencia múltiple, cosa que en Java no existe, pero aquí existe y muchas veces es lo más natural. Y ahora es cuando se manifestará esa naturalidad. Lo que voy a hacer es crearme una clase calculadora. Y esta clase, ya lo dijimos al principio, es un diálogo. Quiero que sea un diálogo. Por tanto lo que voy a hacer es que esta clase herede de qDiálogo. Y con ello heredo todos los beneficios y todas las propiedades propias de un qDiálogo. Pero además voy a heredar también de la clase UI 2.2. calculadora. Que es la clase que se declara aquí en el fichero .h generado automáticamente. Después mostraré un diagrama que simplifica esto para que no nos perdamos. Bien, pues esto sencillamente es todo lo que tengo que declarar. Aquí abro y cierro llaves, pongo punto y coma. Y aquí tengo la clase de la cual necesito ahora crearme un constructor. Antes de crear el constructor, disculpad, aquí estamos utilizando esta clase. Pues hay que hacer los correspondientes includes, tanto de esta clase como del fichero UI que se ha generado para tener esta clase disponible. Aquí los tenemos, los includes ya hechos. Bien, ahora vamos con el constructor. Toda clase necesita un constructor. Ya hemos dicho que cuando hacemos un constructor de una clase que es un diálogo, hemos de respetar el constructor del diálogo. Aquello que se declara en el constructor del diálogo es conveniente declararlo también en nuestro constructor. Me refiero a los parámetros y los argumentos que recibe. Habría que hacer lo mismo aquí. Habría que ir a ver aquí qué se recibe. Pero si vamos a ver la clase calculadora que aparece aquí debajo, vemos que esta clase está vacía, no tiene código. ¿De acuerdo? No hay nada. Simplemente hereda todo de esta clase. Pues vamos a ver esta clase que está arriba. Y si vemos esta clase, veremos que no tiene ningún constructor. O tiene, por tanto, el constructor vacío. Luego, el constructor de nuestra clase solo depende del constructor de QDiálogo. Y, por tanto, el constructor es el que ya hemos visto anteriormente. Bien, ya tenemos aquí el constructor. De momento, no necesitamos hacer nada más con este fichero. Tenemos una clase, tenemos el constructor, y lo que vamos a hacer es implementar este constructor. Y para eso nos vamos al fichero calculadora.cpp. Bien, pues aquí tenemos ya hecho todo lo necesario. En el fichero.cpp hacemos el include del fichero.h y aquí tenemos el constructor ya terminado, recibiendo el parámetro que hemos dicho y llamando en la lista de inicialización al constructor del padre. No hay que llamar al constructor de la otra clase de la cual heredamos, uy, calculadora, porque no tiene constructor o tiene el constructor vacío. Bien, vamos a repasar esto gráficamente. A ver qué ha pasado. Bien, repasemos. Yo he iniciado el trabajo con el de Signer. Es una herramienta gráfica, me permite trabajar muy cómodo y con el de Signer he generado un fichero llamado calculadora.oi. Es el nombre del fichero. Y, además, recordemos que he creado o he bautizado al formulario o al diálogo, lo he llamado calculadora. Bien, con este fichero, con este fichero ahí, el proceso de compilación automáticamente lo ha detectado y me ha generado un fichero llamado uicalculadora.h. Aquí quizá las mayúsculas y las minúsculas en el proyecto han cambiado. Somos libres de utilizar mayúsculas y minúsculas para los nombres de ficheros y esto no es problema. Bien, aquí, dentro de este fichero, se ha creado una clase llamada calculadora dentro del namespace UI. Y esto, este fichero lo ha generado él. Mi trabajo ha sido generarme un fichero calculadora.h y calculadora.cpp. En el calculadora.h yo me creo una clase calculadora y hereda de la clase que se ha generado aquí arriba. Además, también hereda, y esto no lo reflejo aquí, hereda del fichero qdialog. Bien, la clase tiene un constructor y el constructor lo creo en el código correspondiente en el fichero calculadora.cpp. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Me queda ahora incluir el fichero calculadora.h desde mainwindow y así ya tengo la posibilidad de crearme un diálogo con esa nueva clase llamada calculadora y mostrarlo. Vamos a ver el fichero, el maincpp, como queda para que veamos, finalmente, que es bastante simple, es bastante conocido. Aquí he de poner calculadora.h, ya lo tengo. Entonces, ahora puedo declararme un objeto de tipo calculadora, inicializarlo y mostrarlo, como he hecho siempre con los otros diálogos. Aquí también. Bien, bueno, pues voy a hacer esto de momento para compilar. Compilaré, habrá un error, mostraré que el error, el motivo del error, recompilaré, funcionará, lo probaré y veremos que no funciona nada porque aún hay mucho que aprender o aún hay bastante que aprender y es bastante clave. De momento me voy aquí y al compilar va a haber aquí un error y el error es un error que no es de compilación, realmente es un error del enlace y me dice que hay una referencia a calculadora, calculadora, cubicheta, asterisco, sin definir y esto es el constructor de la clase calculadora y es como si no hubiese hecho caso de este fichero y es que efectivamente no ha hecho caso de este fichero ¿por qué? porque este fichero lo acabo de añadir el calculadora.h y .cpp los acabo de añadir hay que regenerar el proyecto por tanto me voy a ejecutar el script que me regenera el proyecto y que ya hemos utilizado mucho y tenéis que conocer del principio y ahora el make sí que funcionará y si no funciona voy a limpiar si no funciona es porque no, sí que había funcionado el script este también compila bien, ya ha funcionado bueno, pues si yo ahora ejecuto ejecuto la calculadora veis que aparece aquí un formulario totalmente en blanco es un poco decepcionante pero el error yo lo sé ahora lo comentaremos un poco decepcionante que no haya funcionado bien, voy a cerrar y vamos a explicar algo que es bastante complejo especialmente si estás muy habituado a Java esta clase que yo he hecho esta clase hereda de QDialog y por tanto es un diálogo de hecho, aquí cuando la he lanzado veo un diálogo y veo un diálogo porque al hacer un objeto de tipo calculadora hija de QDialog y aquí en maincpp crearme una calculadora y hacer show pues lo que se hace es show sobre un objeto de tipo calculadora que por herencia es de tipo diálogo o sea, que estoy haciendo show sobre un diálogo la cuestión es que esta clase calculadora es un diálogo pero el diálogo por sí no muestra ya sabemos que no muestra los elementos que yo desee mostrar hay que heredar de QDialog y hay que ampliar la clase entonces yo aquí he hecho una herencia un poco peculiar heredo de QDialog pero realmente yo aquí en esta clase no estoy añadiendo nada no estoy poniendo botones no estoy haciendo nada en el constructor no estoy haciendo absolutamente nada y por tanto lo que logro efectivamente es que un diálogo que no tenga nada especial ¿cómo se lo ha montado QT? ¿qué han ingeniado los autores de QT para facilitar la vida? bueno pues evidentemente esto viene de la mano de la herencia de la clase calculadora yo también heredo de esta clase yo también heredo de esta clase y si nos fijamos a ver la clase vamos a ver vamos a ver que esta clase tiene aquí la clase tiene un método llamado setupUI y este método recibe un diálogo lo recibe por puntero este diálogo lo llama calculadora esta es un nombre que ahora va a representar no la clase de acuerdo no la clase sino un diálogo un diálogo y fijémonos que hace esta función o este método con el objeto calculadora va utilizando va creando distintos componentes va creando distintos componentes y al final todos esos componentes los va metiendo dentro unos dentro de otros y va utilizando layouts para ir agrupando y es el trabajo que hemos hecho y después coge todos los layouts que se han ido creando todos los layouts y fijémonos como a ver donde lo localizo a ver a ver a ver a ver donde está aquí está no lo veía porque está aquí en esta línea muy escondido si veis aquí hay un layout que no lo he bautizado yo es un layout que he puesto él y este layout cuando se crea fijaos como se le pasa al objeto calculadora ¿en qué se traduce esto? se traduce en que ese diálogo que yo recibo ese diálogo que yo recibo se toma y se establece este layout como el layout de ese diálogo y después dentro de este layout se van a ir poniendo los otros layouts que vayamos creando todos los demás layouts van a ir metiéndose dentro del layout este que aparece ahí que es este el horizontal layout 2 aquí como podéis ver dentro de este layout se está metiendo otro layout y aquí aquí se mete otro layout es decir que este es el layout principal el más importante el más externo dentro de él se han metido otros layouts y este layout se construyó al principio a partir de el objeto calculadora que se recibe aquí por diálogo en resumen este método setupui ¿de qué es capaz? es capaz de recibir un diálogo cualquiera y meter dentro de ese diálogo cualquiera todos los componentes que hemos diseñado con la ayuda del designer y eso ¿cómo lo podemos aprovechar? pues volvamos aquí fijémonos que yo por heredar de UI calculadora dispongo del método setupui pero este método quiere que le pases un diálogo y resulta que por herencia yo también soy un diálogo esta clase calculadora tiene a este método por herencia digámoslo así de madre y por herencia de padre resulta que es un cu diálogo también y este método está esperando que se le pase un diálogo y por tanto me paso a mí mismo como diálogo que soy a un método mío que es capaz de coger un diálogo que voy a ser yo y meter los componentes ahí dentro y esta es la instrucción que debe ejecutarse siempre al principio de cualquier constructor de una clase hecha con él de Signer voy a guardar voy a recompilar y voy a ejecutar y fijaos como aparecen ya aquí los botones bien pues hasta aquí el vídeo de la calculadora que realmente es un vídeo que es una primera parte en el siguiente vídeo vamos a darle comportamiento a los distintos botones y descubrir con ello otras formas de trabajar con Qt ok